El compromiso será lo que te levante en momentos de crisis. El compromiso será lo que te hará creer nuevamente en tu objetivo. El compromiso será lo que te impulsará a hacer todos los esfuerzos necesarios para materializar tu propósito. La idea de viajar siempre ha sido constante en mi vida y lo he logrado. He logrado todo lo que he imaginado desde pequeña. Recuerdo cuando acudí por primera vez a un experto en redes sociales para potenciar mi negocio. Era una muchacha brillante, proactiva y con experiencia en el área de comunicaciones. Me presentó la propuesta de sus funciones y empezamos a trabajar. Cuando se presentó el elemento de quiebre, cuando no expresó mi personalidad, es decir, la personalidad del cliente, sino la de ella. Cuando le pregunté por qué no había materializado su sueño, me dijo, no sé cómo hacerlo. Simplemente no lo he tomado en serio. Estoy convencida de que uno puede surgir solo. Sin embargo, con las alianzas correctas, uno crece más rápido y con mayor fuerza. Más rápido y con mayor fuerza.